¡Buenas noches! Esta noche vamos a tener una mesa excepcional para tratar el tema fundamentalmente de Venezuela con Pilar Rahola, una entrañable periodista catalana que ustedes la conocen muy bien y Carlos Perellana, uno de los mejores analistas de la situación internacional que tiene hoy la Argentina. Pero antes de ir a ellos tenemos a otro maestro, en este caso de Economía, Juan Carlos de Pablo. Me traje todas las respuestas sin presa, no sé cuáles son las preguntas pero acá están. No, no, pero las preguntas son otras. ¿Ah, sí? Ah, sí, porque son de última. Dale. A ver, hablamos de último momento. Este proyecto de acuerdo, que el gobierno pide de documentos donde se podrían firmar todos o no podrían firmar ninguno, que lo firmen o no lo firmen, ¿significa algo para la economía? Ok. Vamos a algunas obviedades importantes. Estamos en un país politizados, estamos en un tiempo electoral. Vos dijiste muy bien, hace muy poco en una de tus columnas, estamos hablando como si fuéramos a votar mañana cuando falta un montón. Inevitable. Moraleja, todo es político, todo es campaña. Si vos me preguntás por el programa, el paquete económico hace 15 días, yo lo voy a analizar desde el punto de vista político, y esto es exactamente igual desde el punto de vista político. La pregunta que tenemos que hacerle a un tenedor de títulos argentinos o a un tenedor de pesos es, acá usted tiene estos 10 puntos, el último dice que se van a honrar los compromisos. A raíz de eso, ¿usted lo va a vender, no lo va a vender, lo va a cuidar? ¿Qué es lo que va a hacer? Ese va a ser el test. La impresión que tengo es, otra vez Joaquín, esto tiene que ser analizado en clave absolutamente político. Desde el punto de vista de la repercusión económica, la verdad que no sabemos cuál es, porque las implicancias no se saben cuál es. Yo me diría, lo acabo de ver hace un ratito, el listado, hasta no sé bien cómo se escribió el orden o lo que sea, pero si vos realmente querés tranquilizar, eso se llama los mercados, el punto 10, ponelo arriba. Que es el que dice que se van a pagar todas las deudas. Entonces todos van a poner los deditos y escriben o no escriben. Que no se va a ir a un default, digamos, es lo que dice. Ahora, yo te digo una cosa, ¿por qué le voy a creer? ¿Por qué le voy a creer? Porque tengo la historia en contra, los argentinos tenemos la historia en contra. Vos fíjate esto, no es un tema partidario. Imagínate que vos tuvieras enfrente tuyo una cosa que llamamos Argentina. Es decir, el gobierno argentino, la oposición argentina, la ciudadanía argentina, el Banco Central y lo que sea. El mensaje que a vos, que te quiero seducir, te llega desde eso que se llama Argentina, dice lo siguiente. Préstame plata. El año que viene no te la voy a poder dar. En los próximos 10 años tampoco, en los próximos 100 años tampoco. En realidad, no cometa la grosería de preguntarme cómo te la voy a devolver. Una locura. Eso es lo que hacemos como país. Y esta es la razón por la cual, los únicos que nos prestan son los piratones que juegan a que le vamos a prometer una tasa altísima y ellos van a salir como salir dos días antes de que se arme, digamos así, el lío. Porque la pregunta obvia... También nos prestó el Fondo Monetario, ¿no? Claro. Ahora, ahora vuelvo. La pregunta obvia que se va a tener que hacer al oficialismo y a la oposición es ¿en qué presupuesto futuro de los que su gente está trabajando hay un ítem que dice con esto vamos a repagar algo de lo que en este momento nos estamos endeudando? Yo no conozco a nadie que haga eso. Ni de un partido político ni del otro. Con lo cual, es poco creíble. Pero como digo, es parte política. Vos mencionatelo del fondo. Al fondo le pagás. Y al fondo le pagás todo. Al fondo... Fíjate que cuando Néstor Kirchner hace la quita del 75% a la deuda, no la del fondo. Al fondo le paga todo. Nunca se le dejó de pagar, ni aún en el momento de total default se dejó de pagar. En dos ocasiones Argentina canceló totalmente la deuda con el fondo. Adolfo dice en el año 37 y el gobierno de Kirchner, el año 2008, 2008, 2008... Y le pagás todo. Él te presta una tasa de interés baja porque incluye que vos le vas a pagar. Lo único que el fondo no va a hacer es ponerlo contra las puertas ya. Entonces si vos me decís... ¿Vos creés que los que nos hemos comprometido a pagar en 2021 nos van a esperar? Y la respuesta es sí. Es difícil que el fondo diga... Me dijiste que me vas a pagar en 2021. Es decir que se puede refinanciar. Eso es lógico. Que el fondo diga, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver, eventualmente, digamos así, le vamos a pagar, ¿entendés? Ahora, pues yo digo, este tema de, digamos, los 10 puntos, que en clave político, bueno, están discutiendo que si vamos, si no vamos, si es una foto, si no es una foto... Tiene la importancia de que vos creés política. Donde yo no me meto porque no tengo nada que decirte. Ahora, sí, pero Juan Carlos, ¿importa tanto la política para la economía, como dice el gobierno, como dicen algunos fondos de inversión, como dice el Fondo Monetario también? ¿Importa tanto la política en este momento para la economía? Hagamos una distinción. En el fondo, Joaquín Bottenet, la señora Lagarde y el directorio, que están politizados, la conexión es Macri, hablando con Donald Trump, Donald Trump diciendo, denle una mano, con lo cual la Argentina consiguió más fondos con menos condicionalidad de lo que hubiéramos conseguido en condiciones normales. La burocracia del fondo tiene, en el mundo de vista técnico, la misma reserva que tengo yo y cualquier otra persona y mi tía Carlota, solo que no afecta por ahora la toma de decisiones. Vos fíjate que en dos o tres ocasiones el acuerdo original ya fue rearmado y va a seguir siendo rearmado, que ponemos la banda, que ahora podemos vender dentro la banda, que hacemos eso. Y si el gobierno argentino necesita hacer otra cosa, va y le dice, y el fondo le va a decir que sí, ¿entendés? Ahí no hay una restricción, digamos así, operativa. Ahora, los argentinos somos mucho más exigentes que el fondo, porque la señora Lagarde nos felicita, pero mi tía Carlota dice, no, yo esto quiero ver, ¿entendés? Entonces los argentinos, desde el punto de vista técnico, somos mucho más exigentes que el Fondo Monetario. Porque si realmente creyéramos lo que las autoridades políticas del fondo dicen que esto está funcionando, bueno, no estaríamos comprando tantos dólares, o estaríamos pintando la casa, o cambiando la heladera, o agrandando la pizzería, y eso no está ocurriendo. Hablando de dólares, ¿por qué la Argentina tiene tanta vocación por comprar dólares? Los argentinos tienen tanta vocación. Porque tenemos la historia en contra. En dos minutos. Entonces te hago otra pregunta. ¿Hay, digamos, una solución sería que se cree una nueva moneda convertible con alguna moneda, o con una canasta de monedas? No, no, no. Vamos primero a la primera. Nací el 25 de noviembre de 1943. Antes del mes, mi tío, que fue mi patrón de bautismo, corrió a la caja de ahorro postal, abrió una cuenta, y depositó otro dinero en una clase media-baja. El equivalente hoy de más o menos 250, 300 dólares, una fortuna. Se lo llevó la infección, nunca lo vi. Y vos debes tener en tu casa la libreta, y todo el mundo tiene la libreta. Imagínate vos, que a mis tres nietos yo les dijera, muchachos, no se hagan ningún problema, porque el día que ustedes nacieron, yo hice un plazo fijo en pesos, a 18 años, para financiar la mejor universidad argentina. ¿Qué dirían, mi nieto? La verdad que te dicen que es un genio, pero la verdad que te dicen que es un genio, es un tarado, ¿o no? Los argentinos, de hecho, tenemos un sistema bimonetario. Quiero decir, vamos a tomar un café vos y yo, y le decimos al mozo, ¿cuánto es? Y el mozo dice, 90 pesos. Le damos a vos, gracias, jefe. ¿Ves qué decir por qué tenemos que hacer cosas raras, dolarizando la economía o intentando lavarle la cabeza a los argentinos para que se olviden del dólar? Trabajemos así, tenemos problemas reales y muy serios para meter con el sistema, digamos así, monetario, ahora. Vos lo que decís es que se debería usar el dólar comúnmente. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa para, digamos, para... La enorme mayoría de los precios se cotizan en pesos, la excepción son los inmuebles, cosas por el estilo, etcétera, y puedes hacer las transacciones en una cosa o en una moneda o en la otra, punto. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahora, cuando alguien dice, quiero con estos 45 pesos comprarme un dólar, la economía se contrae no porque pasa de pesos a dólares, es porque, si yo digo eso, es porque yo estoy temiendo algo. Es la incertidumbre la que te hace cambiar el portafolio, ¿entendés? Entonces, eso es lo que genera, digamos, la retracción. Decime, ¿cómo ves la inflación, que es el gran problema? Los dos grandes problemas que tiene hoy el gobierno son tres grandes problemas, diría. O sea, inflación, el precio del dólar y la actividad de la economía. Yo tomo manifestación de lo mismo. Bueno, ya sé, pero... ¿Cuál es la política económica? Pero vamos a una elección. ¿Cómo imagina? Nada, nada. La política económica hoy está en manos de un gobierno al que le creemos muy poquito por no decir nada. Hacer política económica cuando no se creen es difícil. Entonces, yo entiendo. El gobierno, ¿qué es lo que dice? En el medio, nos entretenemos con los 10 puntos o no, vamos, venimos. Se anuncia una política cambiaria que dice, voy a intervenir, pero no te digo ni cómo ni cuándo. Ah, interesante. Ahora resulta que la incertidumbre es un valor. La falsa certeza es un problema. La incertidumbre pública también es un valor. Así que yo quiero ver cómo funciona desde el punto de vista práctico. Pero yo entiendo a los muchachos que hoy están haciendo la política económica. ¿Sabés por qué? Porque en estas condiciones no sabés bien qué funciona. Es más, por razones políticas intentás hacer cosas que ni vos creés. Precios cuidados, nadie cree en los precios cuidados, ¿no? Cualquiera de esas cosas. Y como se decía, en el mismo momento en el cual se hacen los anuncios hasta el propio presidente parece que ni creía lo que estaba diciendo. Adiós, gracias. Entonces, es una mezcla de politización, de cosas, donde lo que hace el gobierno es decir... ¿Querés que te diga algo? A mí me preocupa menos la elección que lo que va a pasar después. Que lo que va a pasar después. Y descontando que la... ¿Y por qué? Porque, inmigrantes de Cana Macri, Cana Macri. Y bueno, Mauricio, ahora... Pero Juan Carlos, ¿no ves que funciona lo que te digo? ¿No ves que... Sin un ministro, no ves que... No, pero Mauricio, ahora... ¿Sabés qué, Juan Carlos? Ahora viene la elección de 2021. Y después la de 2023. ¿Entendés? Entonces, yo digo, las tareas que cualquiera plantea en serio para el día después de la elección, yo las quiero ver en términos prácticos, digamos, de política económica. ¿Entendés? Y no estoy... Yo estoy diciendo, hay que tomar todas las decisiones sobre la base de que Cristina Fernández de Kirchner no es la próxima presidenta. Usted sabe que no... No, yo no sé. Digo, hay que tomar las decisiones en base a eso. Te puedes equivocar. Pero a partir de la base de que va a ser la presidenta, me parece una toma de decisiones equivocada. Ahora, uno dice, ah, entonces me quedo tranquilo. Bueno, quede ser tranquilo desde el punto de vista electoral. Pero plantea la cuestión de cómo sigue esto. Y acá, yo vuelvo a insistir en la importancia de los conocimientos específicos. Acabo de tener enorme cantidad de debate entre economistas que hay que abrir la economía, cerrar la economía, hacer la reforma. Si no hacemos la reforma moral, morimos. Y otros dicen que si lo hacemos, morimos. Y a los dos le hago la misma pregunta. ¿Me puede decir de qué estamos hablando? ¿Dónde está la sustancia de esto? ¿Entendés? Yo entiendo, estos 10 puntos es pura política. Pero vos me tenés que decir en detalle qué querés hacer. Las políticas prácticas son cosas de detalle. No son grandilocuencias, doctrinaria ni cosas por el estilo. Yo le digo a todos los dirigentes políticos. Los economistas que se te acercan para colaborar con vos, con ellos vos tenés que ser muy exigentes. Vos les tenés que decir, mirá, pibe, las pavadas dejámelas a mí para la tribuna. Vos a mí me tenés que hablar en serio. Y me tenés que hablar en términos de política económica. La política económica es una cosa muy específica. No es una cosa así general, ¿entendés? Entonces, después nos encontramos con las grandes desilusiones. ¿Cómo? No tenía una fundación con 400 tipos, que habían hecho 32 libras. Hacé todo lo que vos quieras. Pero realmente tenés que entender cómo funciona la política económica. Ahora, no me contestaste cómo ves de acá a la elección, fundamentalmente, la inflación y el dólar. ¿Qué importancia puede tener lo que pasó hoy entre Trump y China, por ejemplo? A nivel individual o a nivel sectorial puede tener gran importancia. Déjame decirte el costo. El precio de la soja, por favor. Yo te digo una cosa. A mediados de abril estuve hablando delante de productores agropecuarios en una expo algo rural. Hablás con uno de los tipos que vende equipo, el tipo Chocho. Había vendido nueve equipos el año anterior, dos equipos. Entonces, 145 millones de toneladas, que hay que sacarle el sombrero al sector agropecuario, 145 millones de toneladas no es solo buen clima, es jugarse, es ponerse, es fertilizante, mover y no se cuenta con lo demás, se nota. Ahora supongo yo que en Trenquelauken se nota mucho más que en Buenos Aires. Entonces, Argentina es una heterogeneidad. Yo puedo tener un problema muy serio en Morón y un problema no tan serio en localidades rodeadas de sojeros. O el tema del turismo. La otra vez, voy a dar una conferencia a Ushuaia, y yo le tiro la lengua a todos los tipos para que me den los datos, y el chofer me dice, acá el año pasado atracó más de un crucero por día, más de un crucero por día. Con lo cual, la ciudad de Ushuaia, digamos, sin hacer una investigación muy profunda, vive mucho menos de las fábricas que están ahí, no las de Río Grande, son más que del tema del turismo. También es Argentina, ¿entendés? Entonces, lo que quiero decir, esta realidad tiene poco que ver con la política económica como tal. No es el gobierno que controla tanto, ¿viste? Muchas veces en los libros de texto controla, saca, pone, atrela, tal, 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 tal. La sintonía fina es pura fantasía, pero ocurren cosas. Entonces, vos tenés tipos hoy que están mejorando porque tienen que ver con el agro, o tienen que ver con el turismo, o tienen que ver con esto, o tienen que ver con el otro. Junto a lo cual, las otras personas las están pasando mal. Poco que ver tiene eso, en una situación o en la otra, con pedacitos, digamos, de la política económica. Y la política económica, yo insisto, en estas condiciones, es a merced de qué, de la campaña electoral, de los problemas de falta de credibilidad, de la desorganización que este gobierno tiene en materia económica. Donde vos preguntás, me voy a decir quién está a cargo, Mandrake parece que estuviera a cargo, ¿no? Porque nadie sale, nadie pone la cara por la política. Porque como está organizado, o desorganizado, como quieras, la política económica, entonces el ministro dice, habla con Juan, habla con Pérez, anda a segundo piso, vení el jueves. ¿Vos le decís? Yo estoy convencido, que vos le decís a un ministro, no un superminuto, un ministro que junta los pedacitos, que es el tipo que dice, no, esto no se puede. ¿Por qué? Los 10 puntos, lo agarra un ministro, y dice, pará, ejemplo, se van a llamar a algunos, ¿no? Uno de los 10 puntos dice que hay que respetar los derechos adquiridos, ¿viste? Sí, sí. ¿Estás seguro? ¿Todos los derechos adquiridos? ¿Todas las jubilaciones regaladas por el gobierno anterior es un derecho adquirido? ¿Todos los 2 millones de empleados públicos nombrados por el gobierno anterior, que no prestan ningún servicio, es un derecho adquirido? ¿Todos? Bueno, si todos son derechos adquiridos, necesitamos 3 PBI, tenemos uno solo. Con lo cual, yo no estoy diciendo, voy a entrar en tu casa, tu casa es mía, vamos, no estoy diciendo barbaridades, lo que estoy diciendo es, muchachos, tengamos diagnósticos realistas, porque de lo contrario, bueno, nos entretenemos, pura política, votamos, y después la vida sigue. Muchas gracias, don Carlos. Chao, querido. Y esto te lo dejo. ¿Cómo no? Salís de ignorancia. Así, claro, y además tengo toda la respuesta que no me diste hoy. Es lo mismo. Gracias, ¿eh? Chao. Una pausa. Bien, antes de ir a la mesa, como les dije, con nuestra entrañable Pilar Rahola y con Carlos Perillana, vamos a pasar, vamos a hablar con mi amiga Carolina Moroso, para repasar lo último que pasó en Venezuela. Así es, lo último, último, último que pasó, que es un dato muy relevante, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, dijo que algunos altos dirigentes del chavismo, por supuesto, no da sus identidades, y más adelante vamos a explicar por qué el costo que tiene, entre comillas, la traición a la revolución bolivariana, al régimen de Nicolás Maduro, dijo que algunos referentes, altos referentes, se habían acercado allí a referentes de la iglesia venezolana a preguntar por la posibilidad del asilo. Del asilo en las iglesias. Exactamente, esta es la última información que se tiene, pero que es sumamente relevante, porque abona un poco esta idea que viene dando vueltas desde estos días, y te diría yo, no solo desde el 23 de enero, sobre todo desde el 23 de febrero, aquel día en que debía pasar la ayuda humanitaria por las fronteras, y en la que nosotros mismos fuimos testigos de cómo desertaban muchísimos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Sí, como estuviste ahí. Exactamente. Así que sí. Ahora, el primero de mayo hubo un ataque a una iglesia, ¿no? Sí, una situación... Creo que por eso se pidió la ratificación. Hubo una situación así, me recordaba mucho, además por la poca distancia temporal, estamos hablando de un año, a situaciones análogas que sucedían, te acordás en las protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua. Bueno, uno de los espacios claramente opositores al régimen de Nicolás Maduro, al igual que en el caso de Nicaragua, es la iglesia venezolana, que se ha mostrado abiertamente, por supuesto, porque en el medio y el telón de fondo de todo esto, es una crisis humanitaria que empujó a cerca de 4 millones de venezolanos a dejar su país, ¿no? Y las estimaciones, Joaquín, hablan de cerca de 8 millones que podrían estar dejando el país para 2020 si la situación en términos humanitarios no se atenúa. Pero bueno, vamos a hacernos algunas preguntas respecto del escenario actual, que es toda incertidumbre, pero en la que están jugando, porque Venezuela, si bien guarda muchísimas diferencias con el caso de Siria, ha sido muy comparado, justamente porque aquí se están midiendo grandes potencias, ¿no? Venezuela es también un tablero donde se están midiendo, por ejemplo, Vladimir Putin y Donald Trump, ¿no? Dos actores, claramente Trump, alineado con la oposición y con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, y Putin respaldando al régimen de Nicolás Maduro. Recordá vos que la semana pasada fue el propio Pompeo, lo que también llama la atención esta semana, es que son grandes figuras. El secretario de Estado norteamericano, el que dijo Maduro estaba listo para subir un avión y fueron los rusos los que lo disuadieron, ¿no? Sembrando, además, todo tipo de dudas, no solo respecto de la estabilidad de Nicolás Maduro, sino de su círculo más cercano. Recordá vos que Bolton nombró a Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Michael Moneno, titular del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, de la justicia que es básicamente un brazo más, el brazo judicial del régimen de Nicolás Maduro, y a Iván Hernández Dala, que es un personaje menos conocido, pero que es el director de la contrainteligencia militar. Un brazo que es sumamente importante porque funciona como una especie de policía política hacia adentro de las fuerzas, ¿no? Esto es un poco denuncia lo que está pasando. Bueno, por supuesto, Irán, otro actor, respandando al régimen de Nicolás Maduro. Y son muchos los actores. Por supuesto, China. Por supuesto, China, ¿no? Un mega actor. Cuando se habla de las grandes potencias, por supuesto, de Estados Unidos y Rusia, el propio Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, ha tenido y se ha expresado abiertamente. Pero no hay que olvidarse de China, que es una súper mega potencia. Es casi, casi te diría que el G3 se está jugando también en Venezuela. Bueno, y por supuesto, el Grupo de Lima, que como fuerza regional juega fuerte, por lo pronto, hasta ahora, en el plano de las expresiones de respaldo a Juan Guaidó. Pero veremos qué sucede, también con el respaldo del Grupo de Lima, si la situación escala, ¿no? Porque el gran interrogante, por supuesto, tiene que ver con la posibilidad o no de una intervención militar en Venezuela. Esta es la gran duda. De hecho, ahora me voy a meter un poco con el espiral de desconfianza en el que está entrando Nicolás Maduro, pero de hecho, digo, Donald Trump se encargó de decir que todas las opciones están sobre la mesa. Y en una entrevista reciente, en los últimos días, Guaidó dijo, bueno, esto tendría que ser sometido a votación, pero en ningún momento esa opción se va de la mesa, del abanico de posibilidades en Venezuela, ¿no? Y esto, por supuesto, es lo que genera más dudas también, incluso en sectores que no están alineados con Nicolás Maduro, pero que ven esta posibilidad con algún resquemor. Bueno, como te decía, empieza una espiral de desconfianza. A mí me tocó entrevistar a un guardia nacional bolivariano que había desertado y que estaba en ese momento en Cúcuta, y básicamente lo que me decía mientras me daba su testimonio es, yo sé lo que el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, puede hacer cuando me ve hablando o puede hacerle a mi familia cuando me ve hablando, o sea, hablando en los medios, porque además, digamos, la manera en la que siguen exhaustivamente lo que cubren los medios, bueno, nacionales e internacionales, los nacionales totalmente sofocados y algunos sacados totalmente de juego, pero incluso las cadenas internacionales las han sacado del aire, es realmente increíble porque tienen problemas críticos a nivel humanitario, pero se encargan de monitorear muy fuerte la actividad de los medios. Como te decía, Nicolás Maduro entra en una espiral de desconfianza porque algunas figuras claves fueron puestas sobre la mesa como posibles, entre comillas, traidores. De hecho, destituyó al titular del SEBIN, al titular de su policía política. Esto es un dato relevante para... Y repuso al que había echado. Repuso al que había echado en ocasión, recordamos, de la dudosa muerte de Albán, ¿no? De aquel concejal que, para el régimen o según la versión oficial, se cayó de un piso 14 en una sede del SEBIN. Bueno, y por ejemplo, dice cosas como esta. Venezuela cuenta como una Fuerza Armada Nacional Bolivariana perfectamente adiestrada, entrenada, preparada y cohesionada. No somos un país débil ni desvalido. Tenemos un poder militar que garantiza la paz y la defensa nacional. Leales siempre, traidores nunca. Y, por supuesto, en sus redes sociales despliega como una especie de reality de entrenamientos militares que, más allá de toda parodia, un poco lo que denuncian es que él también está entrando en su propio círculo de paranoia. Mientras tanto, desde la oposición, la estrategia de Guaidó es la misma. Hoy en declaraciones lo dijo, apelar directamente a los militares, a los que les ofreció, recordás vos, este es uno de sus grandes bastiones, esta amnistía, esta posibilidad de una amnistía. Y, además, a las movilizaciones en las calles. Ahora, ¿cuánto más va a resistir la gente movilizándose en medio de esta situación humanitaria tan crítica? Ese es otro de los grandes interrogantes que quedan en este conflicto que parece no tener fin. Gracias, Jaro. A vos. Una pausa, una breve pausa, brevísima pausa y venimos con Pilar Rabola y Carlos Perillano. Bien, como les dije, nuestra inteligente y querida Pilar Rabola que, además, vino a presentar un libro muy interesante SOS Cristianos, Pilar Rabola, la persecución de cristianos en el mundo de hoy, una realidad silenciada. Con prólogo de nuestro querido también Julio María Zaguinetti, expresidente de Uruguay. Y Carlos Perillana, uno de los más importantes analistas de la situación internacional que tenemos acá en el país. Bueno, estábamos escuchando lo de Venezuela, yo quisiera empezar por ahí. Si acaba de fracasar esta operación de desplazamiento de Maduro, ¿cuándo se termina la tragedia de Venezuela? Yo creo que la oposición, Guaidó en este caso, se precipitó. Porque tú no puedes hacerle un pulso al ejército y un pulso a la calle si no la ganas en este momento. Yo estoy convencida que el régimen está en situación agónica. No veo posibilidad de que esto, aunque haya la presión de Rusia, el apoyo explícito también de Irán, el apoyo quizás más escondido, pero que está ahí de China, porque China tiene enormes negocios en Venezuela. Pero a pesar de eso, yo veo imposible que el régimen bolivariano, como lo hemos conocido hasta el momento, y el propio Maduro puedan durar mucho. Yo creo que esto es, como ellos dicen, el final del principio, o el principio del fin es igual. Estamos en un proceso, a mí me parece que agónico. Pero en este momento los tiempos también son importantes. Por ejemplo, Guaidó, cuando hace el pulso y pide que el ejército dé un paso adelante, se olvida o no obtiene en cuenta un hecho fundamental, que es que la inmensa mayoría del generalato venezolano está absolutamente comprado, con acciones de la petrolera pública, con el poder económico y el poder político que se les ha dado. Es francamente difícil imaginar que, al menos a nivel de altos cargos, hagan un paso adelante, si no está la cosa mucho más trabajada, porque les van los intereses económicos. Y la calle, la situación también de hambruna que hay, también es complicada. Tengo la impresión de que Venezuela está jugando su propia partida, una partida trágica, dolorosa, con un régimen realmente represor, desde mi punto de vista, y que ha ido evolucionando hacia una autarquía. Pero esa partida que está jugándose en lo local se ha convertido en una partida en lo internacional, donde se mueven intereses espurios. Creo que Trump también entró ahí como un vaquero, digamos, que tampoco no era la mejor manera. Rusia juega el papel geostrático que juega, Irán ya sabemos a qué juega. De manera que, al final, el pobre venezolano está ahí, en una situación agónica que puede durar aún mucho, de la cual, evidentemente, el chavismo es el responsable, porque ha llevado al país a la situación límite, tanto en términos de derechos civiles y políticos como en términos económicos. Pero tampoco no acabo de ver que la oposición sepa jugar bien sus cartas. A mí esta última tentativa de Guaidó me ha parecido precipitada en el mejor de los casos. Carlos. Coincido en muchas cosas. Yo creo que hay que sacar algunas cuatro o cinco conclusiones. La primera es que abortó una negociación. No sabemos qué sucedió. De la que participaba Estados Unidos. De la que participaba Estados Unidos, el régimen venezolano y la oposición. No sabemos qué pasó. Yo pienso que ahí había una negociación donde cada uno pedía y donde cada uno se comprometía. Yo tengo la sensación que en esa negociación faltaba un tema, que es no se puede pensar en el colapso del régimen, sino que se tiene que pensar en una transición. Y ese punto me parece que estuvo ausente y si no aparece presente, toda perspectiva optimista creo que puede fracasar. La segunda es que Guaidó va a depender cada vez más de la calle. Una calle que hoy comienza a desilusionarse. En tercer lugar, yo creo que él cometió un error craso. Porque lo puso a alguien que no estaba en la agenda como primera figura. Y eso se vio claro el día en que estaba Guaidó y López. Era claro que mandaba López y que Guaidó era un dependiente. Todo lo construido en torno a armar una imagen de presidente de Guaidó, en minutos, en las cámaras, eso se diluyó. Y eso me parece que es un tema importantísimo. Porque los 50 gobiernos que lo reconocían a Guaidó y la gente que estaba contenta porque habían encontrado un liderazgo, esa gente ahora tiene la duda si hay doble comando o más bien si el comando no es inverso. Yo creo que ese fue un error garrafal. Y creo que el error fue de Guaidó que no supo decirle que no y de su jefe de no pedirle lo que le pidió. En tercer lugar, cada vez más es evidente que, como decía nuestra invitada, nuestra compañera de mesa, que lo han dejado internacionalizar demasiado al conflicto. A mí me hubiera gustado que sea mucho más regional y me hubiera gustado que se lo acotara. Al meterlo atrás metemos la diplomacia a tuit. Metemos una diplomacia que no reflexiona, sino que reacciona. Lo que digan los funcionarios de Trump no es importante porque un día uno dice una cosa y otro día dice otra. Además están devaluados. El presidente de Corea del Norte ha dicho públicamente quien no quiera hablar más con Pompeo, que es el secretario de Estado de Trump. Trump, en vez de decir es mi secretario de Estado, no dijo nada. De manera que lo que digan estos personajes que están alrededor de Trump forman parte del planeta Trump. O sea, que digan o no digan es lo mismo. En segundo lugar, que lo ha metido en su campaña electoral. En tercer lugar, que lo ha metido en la campaña electoral del Estado de Florida, donde ahí tiene un fuerte peso la diáspora cubana anticastrista. Y por último, lo ha metido a Putin. Y obviamente, en este juego, al internacionalizarse, al que le han dado más oxígeno es al propio Maduro. Porque el juego se ha ampliado. Y yo creo que en este juego, en vez de pensar en transición, cada uno va a insistir en pedir. ¿Qué puede pedir Putin? Bueno, Putin lo que va a pedirle a Trump... Es que le pague lo que le deben. No solamente eso, Joaquín. Le va a pedir que le pague lo que le deben. Y además le va a pedir que le levante las sanciones económicas, que es una especie de cadena que tiene en el cuello Putin. Porque esas sanciones económicas aplicadas por la invasión a Ucrania, lo que necesita Putin es que Trump se las levante. Y Cuba lo que va a pedir... Bueno, yo quiero que ahora esta ley Helms-Burton, que me está cuestionando las inversiones de España, las inversiones extranjeras en la isla, hagan lo que hicieron todos los presidentes norteamericanos, el capítulo 3, que no se aplique. Entonces, me parece que acá, esto que ha fracasado, que ha abortado, o que no sabemos qué pasó, no ha mejorado las cosas desde la perspectiva del pueblo cubano y desde la perspectiva de más libertad y más democracia. Yo por eso tengo una lectura muy pesimista acerca de lo que pasó. Pilar, la participación de Irán me interesa a mí, porque los otros son actores históricos de todos los conflictos, pero en esto aparece Irán en América Latina. ¿Te sorprende a vos esto? No, Irán, hay que tener en cuenta que Irán, a pesar de ser un país que tiene el régimen que tiene, tiene una gran vocación diplomática internacional. No es un agente cualquiera, es un agente político y geopolítico de enorme importancia, con ganas de tener influencia. Y encontró una puerta de entrada trasera, que finalmente fue una puerta de entrada bastante grande, con el régimen bolivariano en el continente sudamericano. Un continente que, en cierto sentido, consideró virgen para poder meter su patita y poder un poco influir. Bueno, acá se dijo siempre que, por influencia de Chávez, Cristina Kirchner había firmado el acuerdo con... No tengo ninguna duda yo en ello. Yo estoy... Eso lo firmo. Estoy absolutamente convencida. Porque Irán, que tiene... Primero tiene esa voluntad, sin ninguna duda, de política internacional. No es el único lugar donde intenta influir. Después tiene un continente donde hay mucha opción de poder moverse bien. Después está todo el tema de Hezbollah, que además se convierte ciertamente en una estructura importante en Sudamérica gracias a la manita de Chávez. Está el tema AMIA, que era un tema que tenía que resolver. Era incómodo para Irán que hubiera unas peticiones internacionales contra los miembros de la Guardia Revolucionaria. Había todo el liolisman, etcétera, etcétera. Y a Irán le interesaba una jugada política y diplomática. Y también eso vino de la mano de Chávez. Yo estoy convencida que Cristina Kirchner, aparte de temas espurios de tipo económico, también lo que tiene es una presión de su amigo bolivariano para resolver este tema. Lo que pasa es que lo hicieron tan mal. Lo que no me puedo creer, si me permiten, ahora que estamos en la feria del libro y se presentan libros, y creo que el suyo también. Hombre, esto de que una presidenta de un país tan importante como Argentina, donde un atentado mató a decenas de argentinos, diga que eso de lo que hizo con Irán fue un caso de ingenuidad, pues o te vas por mentirosa o te vas por inepta. Es decir, lo que no puedes es mantenerte como presidenta de un gobierno, alguien que pacta con los verdugos de las víctimas de tu país en un acto de guerra, que es lo que fue el atentado de AMIA, y luego intentas hacer un memorándum como el que se hizo. Es una de las vergüenzas importantes de la Argentina moderna, de la historia moderna de Argentina. Y ya después la segunda gran vergüenza es la de Nisman, el asesinato de Nisman. Pero Irán tiene... Que está relacionado con eso, obviamente, porque él lo denuncia. Absolutamente. Alberto Nisman... A mí me llegó a decir personalmente, Alberto, porque siempre que yo venía a Argentina nos encontrábamos y de este tema habíamos hablado mucho, que no había ninguna duda que había intereses económicos detrás del acuerdo de memorándum. Y culpaba directamente a Cristina Kirchner. Pero es que no lo oí de otro, se lo oí de su boca. Me decía... Y además tengo las pruebas y lo voy a demostrar. Estaba absolutamente convencido. Y como pude hablar con él dos o tres días antes de su muerte, lo vi eufórico porque consideraba que tenía muchísima información para poder demostrar su tesis, pues aún me duele más, digamos, todo lo que ocurrió. Pero Irán realmente tiene una puerta de entrada con el chavismo en toda Latinoamérica. Gracias a esa puerta de entrada vienen cantidad enorme de miembros de la Guardia Revolucionaria y de funcionarios iraníes que crean una gran logística que finalmente estalla en toda su dimensión en la triple frontera, donde hay un interés muy específico por consolidar Hezbollah, por blanquear dinero, parte de ese dinero viene de la droga del Valle de la Beca, que luego también va a financiar Hezbollah y por tanto el terrorismo. Y esa es una cuestión, es un tema de enorme importancia, de enorme calado. Bueno, la triple frontera se ha convertido en una prioridad para los servicios de inteligencia americanos, justamente en la lucha contra el terrorismo. Y por tanto Irán tiene un papel muy importante porque hay un régimen, y no solo un régimen, sino un sistema que le da una pista de aterrizaje enorme que se le puede acabar. Y además luego hay los intereses económicos que ha creado en el propio país, por tanto sí hay un papel importante. Ahora, que Irán tenga un papel importante en la diplomacia internacional para resolver el conflicto no creo, no lo creo. No tiene ese estatus. Pero sé que tiene una gran capacidad económica y luego no está el tema del petróleo, es que Irán es un país muy importante. Carlos, ¿te sorprendió la presencia de Irán en Venezuela? No, porque acá hay un desorden internacional en donde se están reconfigurando los formatos y las alianzas. Y lo de Irán, que es un tema histórico, como ella bien decía, ahora se ha visto grabado y está en el tapete porque el 2 de mayo venció el ultimátum de Trump sobre Irán que dice, desde una perspectiva mía ilegal, que se va a aplicar la ley americana del principio de la extraterritorialidad y le dice a todos los que le compran petróleo a Irán que no pueden comprar más. O sea, si hay alguien que está detrás de la anarquía internacional, hoy es Trump. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 2 de mayo venció el ultimátum una especie de prórroga que él le había dado, Trump, a China, a la India, a Corea, a Turquía y alguno más. Ahora el 2 les ha dicho, como ustedes transan en dólares y el dólar es moneda americana, ustedes no pueden seguir comprándole más petróleo a Irán. Entonces, todo esto es como patear un hormiguero. Si uno lo patea aquí, va a saltar allá. Y plantea o potencia esta idea que yo creo que también fue un error de Guaidó, lo comprendo tal vez en su desesperación, de repetir la frase que dice todas las opciones están abiertas. Eso quiere decir que puede haber una intervención extranjera y puede haber una intervención militar americana. Ahora, a mí me parece una lectura naif, ingenua del mundo, porque si uno observa el mapa y está actualizado, va a ver que los Estados Unidos bajo Trump están negociando su retirada de Afganistán y van a negociar y están negociando en Doha con los talibanes. Y le van a entregar Afganistán a los talibanes con un solo compromiso talibán que no van a dejar que el Estado Islámico se meta allí. Bueno, si lo firma el talibán, yo no creería mucho en esa garantía. Se fue. De Siria, se fue. A mí me hace mucho a duda y poco ruido sostener que los Estados Unidos pueden avalar o utilizan la amenaza de una acción militar para incrementar el peso de Guaidó. Yo creo que esa es una línea diplomática que en algún momento se va a demostrar muy, muy débil. Así que lo dirán, forma parte de lo que ella bien decía, y hoy Irán está preocupado porque tiene que multiplicar su poder internacional para poder seguir vendiendo petróleo en el mercado. O sea que esto le viene como anillo al dedo porque coincide este episodio con ese ultimátum que obviamente lo asfixiaría al régimen iraní. Yo estoy de acuerdo en que una intervención armada americana no la contemplo ni me la imagino, pero con la amenaza de la intervención lo que refuerza es a Maduro. Eso sin ninguna duda. Es un error. Y luego Irán, no olvidemos que Irán además en esta mirada global se ha reforzado muchísimo con la guerra de Siria. Los grandes triunfadores de la guerra contra el ISIS, contra el Daesh, los grandes triunfadores son Rusia y son Irán. Irán se refuerza, Hezbollah se refuerza, se acaba convirtiendo en el ejército sirio que Siria no tiene. Y luego Rusia, que además hizo Rusia... Bueno, y Turquía. También es un vencedor Turquía porque aprovechando la guerra de Siria masacró a los kurdos y además reforzó su ejército. Y los rusos probaron armamento militar nuevo en la guerra de Siria. No es lo mismo, pero Venezuela parece que empieza a aprovecharse todos en su estrategia internacional y en Siria todo el mundo jugó también y jugó por encima de los cadáveres y por encima de la gente. Nos queda un poquito, pero me gustaría que usen un minuto cada uno para hablar un poco de la situación interna de Venezuela. ¿Cómo está la tragedia que se vive? ¿Si esto es posible que lo vaya empujando a Maduro a hacer reformas, a irse, a buscar una elección? Es una tragedia muy intensa, ¿no? Sí, yo creo Joaquín que cuando sucede esto lo más natural es que si hay una vocación de cambio en algunos sectores del régimen, aparezca alguien del régimen que diga esto lo vamos a mejorar o esto lo vamos a agüenar. Estoy dando nombres. Suárez en España era alguien del régimen que abre. Gorbachev era alguien del régimen que abre. Acá eso no se advierte. Y creo que no se advierte porque hay muchos que dicen estas son las fuerzas armadas de un partido, no son de la nación. Esto no es que gobierne un partido socialista en Venezuela. Gobierna una corporación y un régimen. Armado. Y ellos no usan las armas en favor de nadie, sino de ellos. Entonces la manera, creo yo, de desarmar esto es tratar de desinternacionalizar la solución y en segundo lugar ofrecer un mecanismo de transición donde la amnistía que ofreció Guaidó es un capítulo pero que no termina allí. Porque creer que estos se van, yo alguno a cambio de esos los perdono y vuelvo yo al poder, eso me parece una visión o muy infantil o muy lineal. Yo lo que no entiendo, si me permitís, creo que lo puedo decir porque al no ser argentina, porque Argentina no lidera de alguna manera una solución posible en el caso de Venezuela. Encuentro a faltar a Argentina vocación internacional. Recuerdo cuando llegó el presidente Macri al poder que tuve la oportunidad de hablar con él, de estar en la Casa Rosada y le comenté y era al principio de todo, Argentina es un país muy importante y todo el continente está falto de un liderazgo, de un referente importante que de alguna forma ayude a cuajar una idea de cómo tiene que ser el continente, cómo van a ser las democracias del futuro, qué ocurre con el eje bolivariano, etc. Y continúo encontrando eso a faltar, ahora con Macri y cuando venga otro, otro. No acabo de entender, en una crisis humanitaria del nivel que se está produciendo en Venezuela, que es terrible, ustedes tienen aquí centenares y centenares de venezolanos de clases medias, gente con carreras universitarias, huyendo del país y trabajando de lo que sea para poder sobrevivir. La crisis humanitaria es terrible, la crisis política es terrible, ahí todo el mundo mete su patita, ¿cómo es que hablamos de que haya una patita iraní, una patita del Trump de las narices, una patita, perdonen, de Putin, y no haya una patita argentina? ¿Cómo es posible? No acabo de entender, encuentro una cierta orfandad del liderazgo internacional. Si me pregunta qué tendríamos que hacer, no sé, piénsalo ustedes, pero yo creo que tendría que haber una solución o como mínimo una voluntad de ser parte en ese conflicto para ayudar al pueblo venezolano. Y creo que ahí hay mucho juego por hacer. Y luego coincido en el hecho, yo creo que Guaidó se está precipitando y no acaba de hacerlo bien. Sobre todo porque cuando tú le haces un golpe de fuerza a un régimen, como este es un régimen autoritario, basado en el poder económico económico que sostiene y en todos los ámbitos de poder que tiene comprados y en el ejército que tiene también perfectamente regado, con la patita también de la cocaína colombiana que por ahí también asoma, cuando tú tienes todo esto, si le haces un tour de fuerza al régimen, tienes que tener armado algo. Y esto de salir a la calle y ocupar la calle en la calle es muy dura. La calle no te quedas 15 días a la calle. Tienes que comer, tienes que vivir, tienes que trabajar. ¿Cuáles son tus aliados? Bien, la Unión Europea dijo que estaba con Guaidó, pero ¿qué es la Unión Europea? ¿Vamos a enviar el ejército allí? ¿Verdad que no? ¿Qué es? Pasado mañana puede haber otra resolución. No está armada la estrategia. Y creo que sería importante, en este conflicto de tan primer nivel, ya sé que Argentina tiene ustedes sus líos, pero yo creo que hay una vocación ahí de papel internacional, de agente incluso para ayudar a una solución al conflicto, que esto ya es un conflicto abierto, que no se produce. Y está pasando en el continente americano y son simples observadores. Me sorprende. Tal vez tengas razón. Hay una devaluación estratégica de América Latina en el mundo. Y acá se ve reflejada. Claro. Le agradezco a los dos. No sé. Una pausa. Bien, de lo que se habla en las últimas horas, es de este documento que el gobierno distribuyó hoy con la firma del presidente, a los principales dirigentes del país, a los gobernadores, a Cristina Kirchner también, para invitarlos a todos ellos a una negociación, digamos, en base a unos 10 puntos que el gobierno plantea. La presencia de Cristina Kirchner en esta mesa, que no va a ser, no va a ser esa presencia, creo que no va a existir, se debió sobre todo a la insistencia de Sergio Massa e inclusive del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que no sé para qué pedían que Cristina Kirchner esté donde Cristina Kirchner no quiere estar. Miren, después de leer el libro de Cristina Kirchner, si algo sabemos, si algo sabemos, es que no lo quiere ver a Macri ni en foto. En ese libro, llega a confesar que el día que Macri asumió, si Macri aceptaba las condiciones que ella le había puesto, que era entregarle los símbolos del poder, de la presidencia, en el Congreso, ella tampoco se los iba a entregar en manos de Macri, sino que lo iba a colocar en el escritorio, le iba a dar la mano y se iba a ir porque jamás le hubiera entregado a Macri los símbolos del poder. A esa persona insisten con que Macri la llame. Bueno, Macri la llamó. Yo supongo que no va a ir, ya sus principales voceros han salido a decir que esto es una simple manera de complicar a la oposición o de hacerla cómplice a la oposición del ajuste del Fondo Monetario, así que creo que no va a ir. Pero yo creo que también va a tener dificultades con otros dirigentes, pero con Sergio Massa que ya dijo que no le gusta nada. En el caso de Roberto Lavaña es distinto, él tiene algunas disidencias, por ejemplo, él nunca ha coincidido con la independencia del Banco Central, que es una de las cosas que plantea el documento. Me parece que va a ser un documento, digamos, donde muy pocos opositores van a firmar. Y me parece que lo que el gobierno está aspirando ahora no es a un acto donde se firme formalmente ese documento, sino a una, a declaraciones que hagan aisladamente, digamos, los distintos dirigentes estando de acuerdo con parte o con todo el documento. Por supuesto, la mayoría va a estar solamente con parte y no con todo el documento. Pero me parece que no se aspira más, no a nadie aspira más ya hoy con este documento. Que tal vez el gobierno cometió el error de demorarlo demasiado en convocarlo. Porque tal vez si esto se hubiera convocado antes, más lejos de las elecciones, hubiera sido mejor. en este momento tan cerca de las elecciones es casi imposible un acuerdo de esta naturaleza. Chao, hasta lunes. Gracias por ver el video.